La falta de cama se sigue presentando en el Hospital Santiago Ramón y Cajal del Issste, que siguen conformando a los derechohabientes del Instituto. Tal es el caso de la señora Patricia de la Cruz, quien denuncia que su hija está embarazada y que no ha sido atendida por los médicos del Instituto. Dice que inició con una ampolla en un pie y ahora tiene tromboflevitis y no la quieren atender. Esta es su denuncia. Quiero presentar una denuncia contra el Issste. Mi hija vino desde hace más de un mes con una ampolla en un pie, no la han atendido. La regresan a su casa, ella trabaja y dura ocho horas de pie y no la han atendido. Ya se le hizo una tromboflevitis, nos dieron una orden para que la internen desde ayer. Estamos aquí, simplemente nos dicen que no hay camas, que nos vayamos a nuestra casa. Ahorita venimos otra vez y que no hay camas. Pide a las autoridades del Issste, resuelva la falta de atención médica porque asegura, no es posible la mala atención que se está registrando en este instituto. Porque para eso uno le paga al Issste para tener la atención. Queremos por favor que se den una vuelta, que vean cómo están todos los pacientes en el pasillo y que no los atienden. Creo que no es justo ese trato porque como ciudadanos estamos pagando un servicio que no nos están atendiendo. Quiero que vean cómo tiene mi hija mala su pierna y además está esperando bebé y no le hacen caso. Quiero saber en contra de quién van a ir las consecuencias. Espera que no le suceda nada a su hija que además de embarazada ya tiene tromboflevitis. En la lente Edgar Vargas, reportero Juan José Salas Mancinas.